¿Cuál es el valor de x si logaritmo en base x de 169 es igual a 2? Entonces para esto debemos aplicar la definición de logaritmo que dice lo siguiente La base del logaritmo, que en este caso es x, elevada al resultado del logaritmo, que en este caso es 2 Nos da el argumento que es 169 Entonces x cuadrado igual 169 Sacamos raíz, x igual a 13 Respuesta correcta, alternativa D